Y yo como voy a esas mesas que voy a contraviar nomás, termino dándole una presencia al enemigo. Me equivoqué. Bueno, ya veré. Ya veré qué hago. Bueno, hay que decir también que está el cuaderno de atrás, ¿no? El primer cuaderno de una serie que ayer estuvimos celebrando, su publicación, y que está muy buena, para noias y para frenes, además del último número de la revista. Bueno, en el abstract que mandó Marcos para presentar la mesa, para que nos aprueben la mesa, cosas que hicieron, por suerte, hablaba Marcos del mega flujo de información, ¿no? Y de cómo eso termina cuestionando la categoría de verdad, ¿no? Y el conocimiento, y de tanto, tanto que hay, al final no hay nada. Un poco se me había ocurrido pensar alrededor de los problemas que implica información, dato, conocimiento y saber, en dos direcciones. Cómo se constituye la subjetividad a partir de este enloquecimiento respecto de un saber que no es saber, y si podíamos pensar en algunas síntomas o patologías en relación a eso, ¿no? Y cuál será nuestro lugar, cuando digo nuestro lugar, digo el lugar del analista respecto de ese problema, porque la verdad es que viene siendo un problema. Hay una degradación en relación al saber, que es notable, hablábamos de esto, me parece un poco en las de esas anteriores, hay un desdén por el estudio, por la investigación, por la cosa lo más seria posible, digamos, ¿no? Y me parece que entonces la construcción de conocimiento, la producción de conocimiento queda como bastante degradada y se une a la fanatización de algunos expertos, hablábamos de esto también en la mesa anterior, de algunos supuestos expertos sobre temas tales como sexualidad, temas sencillos, ¿no? Sexualidad, hijos, amor y muerte. En esa farandolización me parece que hemos perdido mucho, y digo farandolización a propósito, no es divulgación. Entonces, lo que a mí me hacía pregunta es, ¿qué nivel de verdad tiene todo esto? Y también, si no conviene volver a pensar, como pensábamos antes, que la fantasía es una ficción con valor de verdad. ¿La verdad dónde está? ¿En la realidad fáctica o está en una fantasía que tiene un valor de verdad? Quiero decir que incide en el modo en que alguien arma un síntoma, padece un síntoma, arma una pareja, y no para restarle valor a los hechos, sino para poner en valor el valor de verdad de la fantasía. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la verdad? Que me parece que tampoco, que esa respuesta tampoco es en un solo lugar, obviamente, ¿no? Pues no está del lado de lo fáctico, porque lo fáctico es una lectura. Este es el otro problema, ¿no? Lo fáctico y los supuestos datos son una lectura, implican una posición ética, ideológica, y un marco conceptual, y una metodología. No hay datos sueltos, ¿eh? Digo porque en este congreso escuchamos varias veces, total ya estamos solos, podemos decir lo que querramos, varias veces, afirmaciones bizarras, locas, narcisistas y o ignorantes, que remataban en está probado. Cosas raras. Por ejemplo, no, no veo de ejemplo, pero no, porque la verdad es que eran jóvenes practicantes y lo que más quisiera es que sigan investigando, porque eso es una posición que seguramente les han transmitido como tal, ¿no? Está probado. Unían una cosa con otra y después, para que eso tenga valor de verdad, decían está probado. Y cuando decían está probado, tenía que ver con una pseudovalidación científica. Como si decir ciencia fuera decir seriedad. Como si decir evidencia fuera decir dato duro, ¿no? Sin tener la menor idea de dónde, cómo, en qué población, en qué país, en qué año, eso supuestamente fue probado. Esto es un problemón porque a partir de estas falacias, que no creo que sean ingenuidades, se constituyen las investigaciones y se invierte un dinero en investigación con cosas que no están siendo un problema. Sexto. Estoy concentrada, mamá. Ahora me perdí. Tenemos un pequeño show que no venimos haciendo. Veo, veo. Sí, pero me sale bien. Bueno, digo, en serio es un problema porque hay investigaciones, el Estado termina investigando cosas que no son un problema. De supuestos datos o en la universidad se termina pseudo investigando, pseudo investigando cuestiones que no son un problema, un problema clínico, ¿no? Ahora, para que algo se diga que esto es un problema clínico, para que yo diga el alcoholismo que es el síntoma prevalente en el barrio de Taballito. Póngale. No, el abuso sexual infantil es el primer problema que encontramos en Ramos Mejía. Tengo que decir cómo hice ese recorte, qué pregunté, en qué marco, con qué metodología, saco semejante conclusión. Entonces, primero hay que diagnosticar un problema, hay que decirlo cómo llegamos a construir ese problema y entonces después decimos, vamos a investigar esto a ver si podemos dar una mano con este problema. Eso no está pasando. Investigamos cosas que solo nos interesan a nosotros, o sea, a nadie, porque somos un grupito minúsculo de un agente de porteña, así minúsculo, ¿no?, que no hace a las problemáticas en salud mental y después, una vez que investigamos eso, que no le sirvió a nadie, estoy hablando de la universidad, ¿no?, que no le sirvió a nadie porque eso no es tan fácilmente trasladable a alguna problemática de salud, pero porque no se construyó el problema. Y el problema no es la evidencia que nos salta a la vista, que como yo tengo tres borrachos en mi cuadra, digo, ay, acá el caballito, el alcoholismo nos está matando a todos. No, no, se construye de otro modo ese problema y entonces se busca una especie de abordaje. Nunca voy a decir solución. No voy a decir solución porque la verdad que sería como enfermo pensar que entonces si recortamos bien el problema y armamos bien la investigación, encontramos una solución a problemas que solo podemos abordar e intentar tratar desde otros lugares distintos de los que lo venimos tratando, ¿no? A esto los analistas, este, lacanianos creo que podríamos llamarlo con esa fuente el saber expuesto, ¿no? Una cuestión es el saber expuesto y toda la responsabilidad que tenemos en el estudio de determinadas problemáticas y de cómo lograr que los conceptos sirvan para algo, porque nosotros tenemos transferencia con esos autores, pero si no les sirven a nadie. Bueno, lo podemos leer en nuestras casas un domingo a la tarde, pero no podemos seguir diciendo que eso sería un abordaje terapéutico, ¿se entiende? ¿Por qué iba a dar que al final no voy a decir? Entonces, ¿cómo hacer para que esos conceptos con los que nosotros tenemos transferencia y más o menos nos los sabemos, porque además estamos medio araganes a veces, ¿no? Esos conceptos que ya no los sabemos puedan ser aplicados a situaciones clínicas y problemáticas clínicas que son de este tiempo, recién hablábamos de eso, ¿no? Cuando un consultante viene y nos cuenta la época, por si no nos enteramos. Y frente a esas coordenadas, bueno, aplicamos un abordaje que pensamos que es el que mejor nos sale, no necesariamente es el que más nos gusta. Esa es otra cuestión, ¿no? Por eso hablaba de narcisismo. Pues si no estamos en el marco de las creencias y los fanatismos, a mí me gusta leerla acá y yo voy a meterle la cara a cualquiera que se me cruce en el consultorio, ¿no? Y la verdad es que vale la pena ubicar que hay algunas presentaciones, algunas consultas a las que no les serviría un tratamiento analítico, es más, agravaría, ¿no? Y tener ahí la disposición a pensar cuál es el mejor abordaje. Sabemos, ya lo dijimos hoy, ¿no? Sabemos que están estos, los fanáticos de lo incurable, lo llamé hoy, ¿no? Los que gozan, como ellos son incurables, creen que la gente es incurable. No gozan de hablar de lo que sabemos que hay algo incurable, pero nosotros nos vamos a dedicar a lo curable y para eso tenemos que revisar nuestras herramientas, que no sean creencias religiosas, que sean herramientas. Para eso tenemos que haber construido un problema. El dato no es una evidencia que está ahí y viene metida en él y lee la misma cuestión en relación a la evidencia. Esto quiero decir, ¿no? Lo fáctico, la evidencia, no es un dato. El dato es una construcción y está cerrada. Ahí tenemos toda una problemática y me parece que justamente en ese igual análisis, bueno, no sé, porque en lo que yo trabajo también esa es una volvedad de las creencias, ¿no? Creer que lo que uno trabaja y los problemas que uno tiene en su trabajo. Es minúsculoso el problema de esta patria. No, digo, hablo de mi problemita, de mi oficio que es chiquitito. Digo, ¿qué investigamos nosotros? Investigamos algo que podría servir porque la angustia es uno de los síntomas prevalentes en este momento o investigamos la cosa del seminario 18.000 en la página 132. Si investigamos el seminario, estoy hablando de acá, ¿no? El seminario 18.000 en la página 132 es si podemos hacer alguna aplicación de eso, si no lo investigamos solos en nuestra casa, no en el Estado, para mí. Y la otra cosa que se me ocurría decir hoy era de qué se trata el saber en nuestra práctica como analista. Digo, ¿nuestra práctica? Podría decir que soy psicoanalista. Estoy psicoanalista como decía Ullón. Cuando estoy psicoanalista, ¿de qué se trata ese saber? No cuando estoy dando clases, hablando acá, estudiando, supervisando. Ahí tengo que tener un saber serio, responsable. Tengo que estudiar para eso. Escucho argumentos raros, bizarros en nuestro ámbito que son, ay, no, eso es muy difícil. Ay, si vos el signo, ay, no, eso es muy difícil. Pero hay gente que está atendiendo y que dice aplicar a ese, la cosa de si me falta un poco, leer, bueno, anda a leer, ¿no? Una amiga mía, acá presente, pero bueno, no la voy a nombrar, en la facultad que compartíamos un espacio de formación cuando alguien decía, ay, no, yo no entiendo nada de mongo, el objeto A del falo, cualquier cosa del fantasma, el sujeto del síntoma. Y mi amiga le decía, anda a estudiar. Anda a estudiar. Todos éramos docentes. Bueno, cuando es estudiante, bueno, uno podrá ser más cuidadoso, pero con los colegas. O sea, ahí tenemos un problema. Como si hubiera un lacan fácil, un lacan difícil, un freud que fácil. Es dificilísimo. Si te pareció fácil es que no, que no leíste metapsicología. Entonces, si no leíste metapsicología no podés pensar la constitución del inconsciente. Si no sabés de eso, ¿para qué podés asociar a alguien? Pues, ¿qué vas a hacer con eso que escuchás? Saber expuesto, ¿no? Como a veces me acondían a hacernos los jiquis y decimos, bueno, yo en el momento de escuchar no sé nada. No, claro, en el momento de escuchar no le vas a meter el caso Dora a la consultante que buscas hoy. No le vas a forzar a la consultante que viene. No vas a forzar que es Dora. No, no es Dora. Es Pepita que tiene acá la vuelta en el 2023. Pero eso no te autoriza a no saber en un segundo momento. Cuando te pones a investigar, te pones a estudiar, te pones a leer, comentás con otro, vas a estudiar, te haces preguntas, en vez de andar sacando teorías generales, la histeria hoy. Y en los medios de las redes. Pará, 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 que primero hay que estudiar. Y se estudia con cierta intimidad. Acá dice una época en que un develamiento era un acontecimiento. Ahora está todo develado. Eso en el 70 y pico. Avanza un poco más. El problema es que no hay velo. Y entonces no hay intimidad. Y lo íntimo se volvió público. Y lo llamativo es que muchos analistas estén laburando, pongo comillas, en esto. Nuestro trabajo es un oficio modesto y de la intimidad. No de las redes y los medios de comunicación. Está bien, te pueden grabar esto. Yo aparezco un poco en YouTube. Pero no hablando de cómo acompañar a un moribundo, de cómo criar a mis hijos y de lo que me pasó hoy a la tarde cuando me fui a comprar este medialunas a... Espero que los hayan comprado a la Boston. La verdad es que no. No voy a hablar de eso. ¿Qué carajo le importa? Lo íntimo. Ni siquiera lo íntimo, ¿no? Hago como que es lo íntimo y voy a dar un dato. No estoy diciendo nada. Engañas pichangas. El saber que nos interesa es el saber inconsciente. Y ese saber, y bueno, está atravesado por un agujero, está atravesado por la castración, está en relación a un concepto de verdad que siempre se dice a media. Eso no nos autoriza a no saber nada. Por ejemplo, ¿dónde vive el paciente? Ah, no sé. Ah, ¿con quién vive? Ah, no sé. ¿En barrio, villa o provincia o capital? Ah, no sé. ¿Cómo no sabes? Las diferentes capas de los saberes me parece que están siendo un problema, aun cuando nosotros estamos atentos al saber inconsciente y vamos a andar como buscabinas pesquisando eso, pero no podemos desentendernos de todo lo otro. En esa vía, la del saber inconsciente, claro, la fantasía tiene valor de verdad. Eso no quiere decir que esa fantasía no se haya constituido en relación a un encuentro con lo real material, como lo llamaba Freud, o realidad objetiva. Quiero decir, los signos perceptivos, que es la primera traducción que fundan el aparato cíclico, arrancan de la realidad compartida. Eso ocurrió. Deja de ocurrir cuando eso se inscribe. El signo perceptivo da cuenta de una huella que marca una pérdida, pero eso tiene que haber estado. Entonces la pregunta es cómo se está constituyendo la subjetividad cuando es todo un enloquecimiento de la nada misma. Hablábamos de la época y cómo los pacientes están en la época y nosotros estamos atravesados por la época, pero el papá de un pacientito por el que consultan me comentaba que él, a ver, con un sesgo que era presupuesto y cercanía a su casa, sacó todo un listado de colegios, que los habrá googleado, no sé, con el mapa, listado, y me puse esa hoja, listado de colegios, mapa, cuánto quedaba y cuánto salía. Y para que su hijo comience en la primaria, a los seis años, le dio este listado. Y bueno, y bueno para que esté informado. ¿No? Lo respetado. ¿Vieron lo respetado? El chico va a dejar la cuenta cuando le parezca, los pañales cuando pueda, va a ir al colegio que quiera, tiene seis años. La información ahí me parece que es, no para decirle a usted es un tonto, señor, no para decirle eso, sino para trabajar. Por ejemplo, ¿qué es la transmisión? El listado, ese listado está lleno de todos los entripados y vericuetos que uno tiene cuando elige un colegio para el hijo o la hija. La historia, qué colegio fue uno, qué dicen los abuelos, qué le parece a uno, ni hablar de la secundaria, ¿no? Todo el entripado que eso implica, las discusiones entre madre y padre, ¿no? De secundaria, si es la primaria, no, porque no sé qué. No, listado, información. El problema es cuando se cree que esa información es un saber y es una transmisión. Bueno, me parece que hay algo de eso en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Esto, vos podés googlear el tumorcito, vos podés googlear que te salió algo en no sé dónde. Necesitás que una voz te siente un rato largo y te cuente cosas. En relación a una lectura que hace de una placa o de una resonancia. Pero después necesitas que alguien con su voz, con su historia, con sus emblemas, con su modo de mirarte, te cuente lo que él está leyendo y lo que vio. Y abre una hipótesis. Porque no hay una sola manera de la ciencia. La resonancia es la misma, pero hace pocos días dos médicos me dijeron cosas diferentes. Me quedé con el que me pareció que sabía. Con el que me pareció que transmitía un saber. Bueno, voy a cerrar con esto. Entonces, no se trata ni de darle todo el valor de verdad a la fantasía y de desestimar los sucesos, las vivencias, lo realmente acontecido, aun cuando sean lecturas y tampoco de lo contrario. Porque estamos en ese problema un poco en el psicoanálisis, ¿no? Si es trauma, es trauma o es fantasía y eso puede llegar a cuestiones muy complejas. Si no, más bien de ver cómo el adentro y el afuera están trastocados y hay una verdad, por lo menos respecto a lo subjetivo, que se va a construir en cada caso. De nuestro lado tenemos que tener una posición humilde de estudio, de lectura y de seriedad. De mucha seriedad, porque lo que hacemos es muy serio. Aunque no esté probado, como decía esa señora que hablaba ayer, que decía, está probado, decía, barbaridades. Y terminaba, remataba, por ejemplo, decía, respirar es muy importante. Está probado. Eso va. Bueno, yo me saldría por acá y después vuelvo. Gracias.